Eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. ¿Qué tal mis amigos de Alegría de mi corazón? Otra vez nosotros acá presentes con toda la información de lo que es el folclor. Maribel. Franco, después de un espectáculo de entradas que se realizaron en la ciudad de Santa Cruz, hoy volvemos con más fuerza porque ya iniciaron también las actividades folclóricas como aniversario, velada, selección de reinas. Exactamente, y para ellos vamos a ir agradeciendo a las empresas que ponen la confianza en Alegría de mi corazón y más propiamente en el equipo de Avia y A la Televisión. A todos los hermanos folcloristas y no folcloristas que siempre están pendientes a través de este programa folclórico. Bueno señores, sin más que decirte, también vamos a ir presentándote todo lo que ha pasado este fin de semana acá en Santa Cruz de la Sierra. Para ello estuvimos presentes en lo que es el festival, el primer festival, te comento Maribel y a todos nuestros grandes amigos, el primer festival del violín chaqueño acá en Santa Cruz de la Sierra, donde diferentes talentos en lo que es este instrumento se dieron cita en el encuentro monteagudeño. Franco, también estuvimos presentes en el sexto aniversario de los caporales CBN Santa Cruz, estuvimos nosotros ahí captando las mejores imágenes. Y no podría ser indiferente en este lugar donde siempre va apoyando a diferentes artistas de distancia, tal es el caso de este grupo revelación como es el grupo Los Chaupis desde Camiris, presente en Los Sausales. También estuvimos en eventos Mari, donde se realizó la elección de la predilecta y la ñustada y la chola antigua de la morenada Cocán y Santa Cruz. Así de esta manera te damos la cordial bienvenida. Y gracias por esperar, así de esta manera te vamos a ir ya desarrollando. Maribel, ¿dónde estuvimos? Tenemos que contarle a la gente que nosotros estuvimos junto a los caporales CBN Santa Cruz. Tenemos una fraternidad de jóvenes muy alegres, ellos contagian con su baile y más aún el caporal que no pasa de moda. Y un gran saludo también para la fundadora Jenny Cárdenas, muchísimas gracias por la invitación. Vamos con las imágenes. Alegre mi corazón presente en todas las actividades folclóricas. Y esta vez empezamos con día viernes. Y nos dirigimos hasta La Costanera, restaurante La Costanera, en la zona de lo que es la avenida central de Ocas y Cuarto Anillo. Donde están hoy cumpliendo un aniversario como es los caporales CBN. Y para ello estamos con su presidenta. Llegó este gran día de festejar su aniversario. Así es, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Los caporales CBN Santa Cruz. Estamos cumpliendo seis años más de vida aquí en Santa Cruz. Y por supuesto estamos festejando aquí a lo grande. Qué bueno. Coméntenos con cuánto empezaron y hoy a los seis años, ¿cuántos son sus integrantes? Mire, hemos empezado el año 2012. La fraternidad se ha fundado el 24 de noviembre del 2012. Y hemos empezado con 15 personas. Y la mayoría eran mujeres, puras mujeres. Ya de ahí nosotros hemos participado. Nuestra primera entrada fue el Carnaval de Oruro 2013. Que ahí hemos estado presentes como unas 24 personas. Y ahora somos 80 personas. Eso es lo importante que conforme van pasando los años van sumando, ¿no? Quizá para todos aquellos que están viendo el programa y más que todo acá en Santa Cruz. ¿Qué deben hacer para formar parte de esta fraternidad? Bueno, simplemente tener todas las ganas, toda la pasión al folclore. En especial a la danza, el caporal. Nosotros somos una fraternidad muy joven. La verdad estamos muy orgullosos ahora, ¿no? De cumplir un año más de vida. Para toda la gente, para toda la población cruceña. Nosotros, los corporales CBN, estamos con las puertas abiertas. Ensayamos en el parque urbano, en las aguas danzantes. Y por supuesto, las inscripciones son totalmente gratuitas. Qué bueno, eso es lo importante. Hoy festejan lo que es un aniversario más de acá. ¿Qué es lo que se viene lo más próximo? Bueno, lo más próximo, después de nuestro aniversario, se viene lo que es el Carnaval de Oruro. ¿Se van preparando ya para eso? Prácticamente, pasa nuestro aniversario y ya es todo rumbo al Carnaval de Oruro ahora. Bueno, y quizá para que entren en contacto y así más que todo, ya adquiera más información. ¿A qué número? Bueno, nosotros tenemos redes sociales también. Tenemos una página que es caporales CBN Santa Cruz. Ahí también nos pueden visitar. Están todos nuestros videos de todos los años. Están fotografías, entradas, todas las presentaciones que hemos tenido. Y bueno, para todas las personas que deseen más información, el 608-715-14. Me pueden escribir por WhatsApp y igual los voy a estar atendiendo. Muy bien, de parte del programa Alegría de Mi Corazón a nivel nacional, de hacerle todo lo mejor, que sigan apoyando lo que es el folclor en sí. Y más que todo, incentivando a los jóvenes. Mil felicidades y por supuesto, la cámara es suya, que quizás los saludos, ¿no? Claro que sí. Yo les mando un saludo muy especial a todos mis fraternos, a todos los sevenianos de corazón. Y obviamente a ustedes también el agradecimiento, porque lo que están haciendo es un gran trabajo de promover todo lo que es nuestra cultura y nuestro folclor. Muchas gracias. No, a ustedes. Así de esta manera, por supuesto, presente Alegría de Mi Corazón este aniversario de lo que es la Fraternidad Caporales CBN. ¡Gracias! 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 Continuemos con tu programa Alegría de Mi Corazón, ya esta vez desde la Plaza del Estudiante Franco. ¿Dieto? Exactamente, Maribel y también con la Camarada de Alegria de Mi Corazón, estuvimos presentes en el Festival del Violín Chaqueño, donde muchos de ellos, directamente del Chaco Cruceño, el Chaco Chuquizaqueño, el Chaco Tarijeño. Entre ellos también algunos unos nuevos talentos con este instrumento que es representativo al Chaco ¿no?, estuvimos presentes en el Festival del Violín Chaqueño. ¿Qué tal mis amigos? De alegría de mi corazón Nos encontramos más propiamente en el encuentro montagudeño Y esa vez para cubrir un gran evento Primer festival del violín chaqueño Así es, primer festival del violín chaqueño Estamos muy contentos con la aceptación de la gente La verdad que este primer festival es para apoyar a una niñita que tiene cáncer Entonces nosotros y bueno con todos los músicos Hemos decidido realizar este primer festival Que ha tenido una buena acogida de la gente Y estamos muy contentos por eso Y aparte de eso, a ese evento solidario ¿Qué artistas se están sumando? Bueno, han venido ya, han pasado por nuestra cartelera Marilu Mizarro, Milton Heredia, Osman Yáñez, Jorge Calderón, Licea Aguilera Estuvo con nosotros también Rienda Suelta Fraternidad Arte Chaqueño que nos estuvo deleitando con su lindo baile Sentimiento Criollo, Chango de San Juan El señor Aldo Roda Y bueno, vamos a terminar con los arentinos, los hermanos Pereira Que bueno, eso es lo importante del folclor, difundir el folclor y nada menos que un evento solidario Es el primero ¿Se puede venir de aquí para adelante mucho más? Claro que sí, la idea es con todos los organizadores de hacer un evento por año Para apoyar a alguien que realmente lo necesita Bueno, esta oportunidad fue la pequeña Adela Nazaret Que solo con cuatro añitos y bueno, lastimosamente tiene cáncer Entonces para eso estamos nosotros para apoyarlo Y ya al año veremos a qué otras personas podemos apoyar con este gran evento Así de esta manera seguimos recorriendo acá en el encuentro monteadudeño Y esa vez nos encontramos con uno de los máximos exponentes de la música del Chaco Y más propiamente con el violín Jorge Florero presente en el Festival del Violín Sí, así es el primer festival que se está llevando a cabo aquí en Santa Cruz El Festival del Violín ¿Qué se viene con Jorge Florero de acá para adelante? Sabiendo que tiene ya un amplio repertorio Bueno, seguir lo que más nos gusta que es la música Seguir cultivando, bueno Si Dios quiere, este próximo año estamos ya lanzando el próximo disco Que ya vamos preparando Bueno, comentarle el programa a nivel nacional ¿Algún saludo para los paisanos, los chaqueños en otro departamento? Bueno, va un cordial saludo para todos los amigos y todos los amigos que me conocen Un saludo cordial, un abrazo Y que pronto vamos a estar presentando el nuevo material Y que viva el Chaco Que viva el Chaco Y que viva tu programa Gracias, muchas gracias Con uno de los máximos exponentes en el violín Como es Jorge Florero Para todos nuestros grandes amigos de Alegría de mi corazón Franco, contémosles a la gente de Los Tauzales ¿Cómo es el ambiente? ¿Y cómo fue este gran evento? Exactamente Maribel, Los Tauzales es un lugar característico Más propiamente por la gente del Chaco En especial se caracteriza por ello Apoyar a los artistas Trayendo ya sea del Chaco También lo que es la música folclórica Y esta vez aquí estuvo presente Los Chaupi Un grupo de renombre Más propiamente en el Chaco Como es de Camiri Todos ellos jóvenes Y lo más importante de todo esto No solamente hacen música chaqueña También hacen la música nacional en general Estuvimos presente Acompañándolo a Los Chaupi En Los Tauzales Alegría de mi corazón Presente en todas las actividades Y esta vez nos encontramos en Los Tauzales Y por supuesto esta noche La presentación de Los Chaupi Los Chaupi presente en Los Tauzales Muchas gracias hermano por asistir Y gracias a toda la gente Que aún recién empieza esto Se está poniendo lindo Y gracias a toda la gente Acá acompañado con un gran maestro de la música De la familia José Ramos Rodas El tío Así que también a tu persona hermano Gracias por la presencia Bueno, por ahí vamos a consultar al tío El tío José Ramos Los sobrinos, músicos Igual que el tío, ¿no? Wow, los sobrinos Tremendos músicos La virtud, la vocación Que les ha dado la vida Obviamente de poder Llevar música, transmitir vida Porque la música es eso, ¿no? Vida, en realidad Y la música no solamente de Chaco Entero Bolivia El país representado por los ritmos Que identifican ellos Que interpretan el escenario Bueno, por acá tenemos ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Y qué es lo que toca en el grupo? Sí, primeramente Muy buenas noches Gracias por la cobertura que nos dan Pues Sí, yo toco la guitarra Pues Entero el grupo Los Chaupis Cien por cuarta vez Y por acá ¿Con quién tenemos el gusto? El nombre Y qué es lo que toca en el grupo Muy buenas noches Yo soy Samuel Yo toco lo que es percusión Y todo Muchas gracias Y por acá ¿A quién lo tenemos? Y por supuesto Buenas noches Mi nombre es Aldo Cuellar Soy violinista Un gusto, ¿no? De estar Es la segunda vez que estoy aquí Gracias Gracias Por acá tenemos Por acá tenemos otros Los integrantes Vamos a ver ¿Con quién tenemos? Y por supuesto ¿Con quién forma parte en el grupo? ¿Qué tal hermano? Mi nombre es Gael Matías Ya muchos me conocen Bueno La verdad Me siento muy feliz De conformar a este grupo Tan hermoso Y bueno Soy la primera voz del grupo Y bueno Es un gusto estar aquí hermano Gracias Qué bueno Nosotros no podemos despedirnos Sin que antes Antes En todo el grupo Nos mande lo que es Una cantadita De parte del grupo Claro ¿Por qué no vamos a cantar por ahí? A la primera vocalista por ahí Ahí nos vamos a hablar Al vocalista por supuesto Y nos vamos a despedir Nos vamos a despedir Para todo el país A través de los Chaupi Con este hermoso tema musical Que nos va a regalar Para todos los amigos Televidente De Alegría de mi corazón Arbolito Y arbolito Ay, ay, ay Qué verdes hojas Qué bonita Te pones mi vida Cuando te no casó Gracias Finalizando noviembre Y las actividades En Santa Cruz de la Sierra Son imparables Y esa vez estuvimos presente En Tapecuá Donde estuvo Vinieron de Tarija Más propiamente Este grupo Como es Cantares Ellos tienen más de 20 años De trayectoria Toda la música Lo que es la música nacional En sí De Chacarera Cueca Hicieron bailar A lo que se dieron Cita acá En el Tapecuá Qué tal mis amigos De Alegría de mi corazón Como siempre Nosotros en diferentes actividades Y esta vez En Tapecuá Donde siempre apoyando El folclor nacional Y esta vez Estoy rodeado De estos grandes músicos Por supuesto Directamente de Tarija Cantares Y para ello Vamos a darle la bienvenida Al director El nombre Por favor Claro que sí Muchísimas gracias Mi nombre es Fernando Galarza Un placer enorme De que hayan venido acá A casa nuestra Que es casa del músico Casa del artista Bueno Prácticamente Nosotros venimos acá Cada tres meses Más o menos A Tapecuá Y agradecemos Como siempre La gentileza Que tiene Irum Munaña Y todo el personal Para traernos aquí A traernos a cantar A este lugar hermoso Realmente es un placer Venir acá A cantar Para toda la gente Que se da cita acá En Tapecuá Qué bueno Mientras vamos conversando más Vamos a conocer acá Los integrantes del grupo Con quien tenemos acá El gusto Y por supuesto Qué parte De los instrumentos Del ketón Muchísimas gracias Un placer saludarlos Buenas noches Mi nombre es Horacio Aldana Soy la segunda voz del grupo Hago la guitarra de acompañamiento Y muy contento De estar compartiendo Con ustedes Aquí en Tapecuá El mejor boliche de Santa Cruz Bueno, buenas noches Saludos a toda la gente Linda que ve el programa Mi nombre es Gino Jurado Y toco el primer violín Y bueno, contento De estar esta noche presente En Tapecuá Qué bueno Por acá Hola, qué tal Buenas noches Yo soy Juan Antonio Díaz Percusión y contralto Y feliz de estar compartiendo Con vos esta entrevista hermano Qué bueno hermano Muchas gracias Ahí conociéndolo Y por supuesto Al programa a nivel nacional Ahí con los muchachos Ya cuántos años Compartiendo con ellos Bueno, ya compartiendo Prácticamente toda una vida 25 años vamos a cumplir El año que viene Para lo cual también Tenemos algunas actividades Que queremos programar Entre ellas Un par de conciertos A nivel nacional Por los 25 años Del grupo Cantares Y bueno Nosotros contentos De traer nuestra música A este lugar No solamente estamos Por Santa Cruz Sino hemos estado Recorriendo toda Bolivia Hemos también salido De la dicha Tener salida afuera Al exterior Argentina Chile Brasil Perú Entonces es importante Es importante De que se haya mostrado La música de Cantares En todos los rincones Y también que hayamos salido Por ahí A exterior ¿No? Aquí está Para todos nuestros Grandes amigos De Alegría de mi corazón Cantares Acá en Tapecuá Ya llega el fin de semana Salga hasta la esquina Yo paso a buscarlo Después de tanto trabajo Un vinito pa'l garguero Hay que escapar de la bruja Y así disfrutar Del viernes de soltero Saludos ¿Qué tal amigos? De Alegría de mi corazón Hoy nos encontramos En el evento De un aniversario Del bloque de la Real Oruro Nos encontramos Con el fundador De los papis Y sus consentidas Con Don Johnny Vargas Don Johnny Fuentes Nos va a comentar Sobre este aniversario Desde cuando se viene alistando Muy buenas noches A todos los que nos están viendo En este nervioso canal La verdad que Es un hermoso momento Cumplimos cuatro añitos Aún somos bebés Pero estamos caminando Vamos a llegar A la madurez necesaria Para mostrar el folclor Al mundo entero Que el mundo Conozca lo que es Oruro Oruro con su patrimonio Intangible La humanidad Vamos a estar siempre adelante Eso es, gracias Actualmente ¿Cuántos integrantes Están en este bloque Los papis Y sus consentidas? Aparte tenemos 15 parejas Matrimonios En todo caso Que estamos componiendo Este hermoso bloque Que estamos siempre Realzando Lo que es La Real Oruro La Real Oruro Es una maternidad hermosa Con lo que tiene que tener Un peso firme A todo nuestro auditorio completo Bien, muchísimas gracias Por aceptar esta entrevista Es un programa folclórico Que nosotros nos difundimos A nivel nacional Y por supuesto Presente también Junto acá La Real Oruro Y este hermoso bloque Muchísimas gracias Muchísimas gracias De todos modos Igualmente les digo Viva folclor Donde sea Y donde quien sea Así que viva Oruro Así de esta manera Vamos a ir también Mandando los cordiales saludos A través de las redes sociales Que siempre están pendientes Nuestros grandes amigos Folcloristas Y no folcloristas Que gusta De lo que es Este material Que nosotros te presentamos En alegría de mi corazón Maribel Franco Vamos a comentarle a la gente Que ya la morenada Cocanis Dio su elección de reina Con la predilecta 2019 También la ñusta Y chola antigua Un espectáculo De barras De candidatas Increíble Una elección muy dura Para el jurado Veamos ¡Suscríbete y análisis Mendejas! Viva Lleва Viva Viva La pasarela es tuya, felicidades, ella representa al bloque, hojitas de poca. La pasarela es tuya, felicidades, ella representa al bloque, hojitas de poca. La pasarela es tuya, felicidades, ella representa al bloque, hojitas de poca. La pasarela es tuya, felicidades, ella representa al bloque, hojitas de poca. La pasarela es tuya, felicidades, ella representa al bloque, hojitas de poca. La pasarela es tuya, felicidades, ella representa al bloque, hojitas de poca. Y es momento de subirle en más ritmo a Alegría de mi corazón. Nos vamos con un tema musical a cargo del grupo Yara, esto que dice ¿Por qué eres así? La pasarela es tuya, felicidades, ella representa al bloque, hojitas de poca. La pasarela es tuya, felicidades, ella representa al bloque, hojitas de poca. La pasarela es tuya, felicidades, ella representa al bloque, hojitas de poca. La pasarela es tuya, felicidades, ella representa al bloque, hojitas de poca. La pasarela es tuya, felicidades, ella representa al bloque, hojitas de poca. La pasarela es tuya, felicidades, ella representa al bloque, hojitas de poca. Y ya no te enojes, amorcito, no seas celosa, por tolicoid. ¿Tanto te amo? Hace, hace, hace. Hace, haces, haces, haces. Porque siempre te he querido yo a ti, porque siempre te he amado yo a ti Ya no te enojes amorcito, no seas celosa por todo y tú Ya no te enojes amorcito, no seas celosa por todo y tú Porque siempre te he querido yo a ti, porque siempre te he amado yo a ti Ya no te toques saborcito, no seas celosa por todo y tú. ¡Cosbacha! Así de esta manera te presentamos en cada programa todas las actividades que suceden acá en Santa Cruz de la Sierra. Un dato muy importante que no nos podemos olvidar, Franco, para toda la gente, es que siempre se deben contactar con nosotros a través de WhatsApp. Pueden mandarnos mensajes de sus invitaciones, presentaciones que tengan aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Porque también nosotros transmitimos a través de las redes sociales vía Facebook. Exactamente. Y no te olvides, si tú tienes una actividad cerca, ahí está el número de WhatsApp en pie de pantalla, al cual nos puedes hacer llegar y nosotros con gusto ahí estaremos. Un agradecimiento infinito para todas las empresas que ponen la confianza en la alegría de mi corazón. Y un cordial saludo para todos los folcloristas y no folcloristas que gustan y más propiamente a todo aquello que difunde y practica el folclor de nuestro hermoso país. Así es, Franco, nuestra próxima estación donde estaremos transmitiendo también como hoy será en otro lugar muy distinto de Santa Cruz donde ustedes puedan disfrutarlo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!